Si deseas que tu hijo se relacione con sus amiguitos con más seguridad, sepa defender sus intereses adecuadamente, participe de actividades propias de su edad como juegos, cumpleaños, actuaciones y además disfrute de ellas, adquiera mayor seguridad en sí mismo, en resumen, más confianza en sí mismo, este video te servirá y de mucho pues el día de hoy te daré 3 estrategias que yo diría que más estrategias se tratan de requisitos para que ayudes a tu niño a lograr más confianza, seguridad en sí mismo, siendo la última de las estrategias el requisito indispensable, el más importante de todos, así que atentos. Este video llega gracias a Instituto para Padres, la plataforma online de capacitación y asesoría en bienestar emocional y manejo eficaz de la conducta del niño. Si deseas capacitarte en bienestar emocional infantil y en métodos de corrección eficaces desde el amor y el respeto, te dejaré los enlaces abajo en la descripción o el primer comentario. Definitivamente la confianza en uno mismo es un punto clave para lograr el éxito, para alcanzar nuestros objetivos, sea el objetivo, sea la meta que tengamos, ¿bien? Si deseo alcanzar X cosa, X situación y no me creo capaz de hacerlo, muy probablemente ni siquiera me atreva a comenzar. ¿Por qué? Porque voy a creer que va a ser una pérdida de tiempo si no lo voy a conseguir. Pero si tengo la seguridad de que sí voy a conseguirlo, que sí tengo las capacidades para lograrlos, así todos los demás me digan, no puedes, pues yo lo voy a intentar hasta que lo consiga. Para que me entiendan mejor este punto, les voy a contar dos anécdotas de mi vida, ¿bien? La primera, cuando tenía 13, 14 años, cuando era un adolescente, pues estaba de regreso a casa y de pronto me encontré con una amiga, en un primer momento yo no la había reconocido, pero ella sí me reconoció, ella estaba con otras amigas y me reconoció, me dijo Guillermo, que a los años, que es de tu vida, y me presentó a sus amigas, miren que él es Guillermo, que él es mi amigo, que él jugaba a básquet conmigo, jugábamos mucho, éramos muy buenos amigos y pues se mostraba emocionada, entusiasmada, me preguntaba si es que sigo jugando básquet, si es que podemos volver a encontrarnos para jugar básquet, para volvernos a ver, y yo la verdad, pues estaba aterrorizado, estaba de miedo. Mientras ella, desde mi punto de vista, estaba mostrando interés en mi compañía, en mi presencia, en mí, en mi mente estaba, wow, qué linda mi amiga, qué hermosa que está, cuánto ha crecido y yo creo que ni he crecido. Y vino a mi mente todas mis inseguridades, ¿no? Qué mi talla, qué flaco, qué feo, etcétera. Y me decía, ¿qué hago? Y mi respuesta fue, huye Guillermo. Así que me parece que las únicas palabras que le dije fue, hola, ¿cómo estás? A los tiempos, chao. Nunca más la volví a ver, pero sí me quedé pensando en este evento durante muchos años más. Esto es un claro ejemplo de cuando uno no tiene confianza en sí mismo, pues puede perder algunas oportunidades, y bien es cierto, esto es algo intrascendente, pero no siempre es así. Hay muchas veces en nuestra vida que el no tener confianza en nosotros mismos, el no tener seguridad en nosotros mismos, nos puede traer grandes problemas en nuestra vida. La mujer que tolera a un mal tratador porque considera que es lo mejor que ella puede conseguir, o tal vez porque es lo que se merece. La persona que tolera malas condiciones de trabajo porque considera que, a pesar de ello, es lo mejor que puede conseguir. El hombre, la mujer que tolera burlas, mofas, críticas de, entre comillas, sus amigos, porque tiene miedo a que si es que le pone el alto, pues de repente ya no sigan brindándole su amistad. En fin, hay un largo etcétera de cómo nos afecta de manera muy importante, en áreas muy importantes de nuestra vida, el no tener seguridad, confianza en nosotros mismos. Momento de mi vida número 2. Ya con 30 años me enteré que iba a ser padre, así que fue ahí cuando decidí que quería comenzar un canal de YouTube porque consideraba que el estilo de vida que me ofrece, que me ofrecería una vez que alcance mis objetivos sería el que me conviene, el más saludable. Bien, para esto yo me autoeducaba de manera diaria varias horas por día. Muchas veces, pues entre las horas de mi trabajo y las horas que me educaba en la parte digital para crear mi canal de YouTube, sumaban 15 horas y muchas ocasiones más de estas 15 horas. Muchos familiares, muchos, me decían que me dedique a otra cosa y no solo eso, sino que me daban un trato, un trato como si yo fuera una persona irresponsable, como si yo fuera un niño que está viviendo una ilusión y que está dedicando tiempo y esfuerzo a fantasías. Bien, en resumen, después de 3, casi 4 años de estar publicando semanalmente videos en YouTube, pues comencé a tener resultados. Todos, al comienzo me decían que es una pérdida de tiempo, que mejor me dedique ese tiempo que me dedico para la parte digital, si lo dedicara a un trabajo de verdad me fuera mucho mejor o por último, aunque sea, si descansar ese tiempo también estaría mucho mejor porque estaba descansando poco. Pero yo creí que lo lograría y gracias a Dios y gracias, gracias, gracias también a ustedes, es que felizmente ahora somos una comunidad que está creciendo, una comunidad de padres y madres que se capacita que está creciendo. Así que muchas gracias a Dios y muchas gracias a ustedes. En este caso, pues, yo confié que lo lograría y por esa confianza que tuve le dediqué bastante tiempo, bastante esfuerzo, muchas veces sin descansar bien, trabajando de 15 a más horas diarias, sin recibir ninguna retribución económica durante 3 años, hasta que, pues, ya para el cuarto año, para empezar el cuarto año, comencé a obtener resultados. Lo hice hasta lograrlo porque en esta ocasión confié en que sí lo lograría. Y así como les he dado este ejemplo, también hay muchas otras situaciones de vida, en la vida, en que la seguridad en uno mismo juega un rol principal, es de especial importancia para conseguir alcanzar ciertos objetivos, para alcanzar lo que nosotros consideramos como éxito. El hombre que al fin conoce a una mujer que considera que es la mujer que le puede acompañar toda su vida y que al comienzo es rechazado por ella, pero persiste, persiste con diferentes estrategias hasta lograr hacerla su pareja y posteriormente hacerla su esposa. El joven que se prepara para postular a una carrera profesional, que es muy, muy difícil, y, pues, se prepara, lo logra y llega a ser profesional. El padre o madre que renuncia a la seguridad de un sueldo fijo para emprender, para crear una empresa. Ya, Guillermo, ya entendí que la confianza en uno mismo, la seguridad en uno mismo, es muy importante en nuestra vida y juega un rol principal. Pero, ¿qué podemos hacer, Guillermo? ¿Qué estrategias podemos llevar a cabo para ayudar a mi hijo a tener más seguridad? Bien, comenzamos. Antes de continuar, quiero informarte que está a la venta mi método Primero Conóceme, Después Corrígeme. Ahí te enseño a detectar con la mayor precisión posible las verdaderas causas que originan las conductas negativas en los niños. Este es el primer paso para saber cómo corregirlo. Pues, ¿cómo vas a corregir si no sabes qué corregir? Primero Conóceme y Después Corrígeme es una guía que te servirá de mucho durante toda la infancia de tu niño. Los detalles los dejaré en la descripción. Veamos, yo quiero que mi hijo sea seguro, ¿no? Y para ello debe sentirse competente, confiar en sus capacidades, en que puede lograr lo que se propone. ¿Estamos de acuerdo? Pero también muchas veces le digo, No subas, no te ensucies, no me alogres, no rayes. ¡Otra vez estás haciendo esto! E inclusive muchas veces utilizo el castigo físico. A ver, cada vez o muchas de las veces que tu hijo desea ejercer su independencia, hacer algo que él desea, tener iniciativa, le miran mal, le gritan, le castigan y hasta le pegan. Tu niño no es tonto. Dentro de poco asociará malestar y hasta peligro a situaciones nuevas, a ejercer su independencia, porque muchas veces le ha ido mal. Tu niño aprenderá que es mejor no exponerse a este tipo de situaciones porque le duele la frustración, el miedo, el rechazo. Así que mejor lo evita. Y dentro de poco, pues, yo, niño, mejor no participo en clase porque... ¿Y si lo hago mal? Mejor no participo en las actuaciones porque... ¿Y si se burlan? Si me piden que haga algo, mejor digo que no puedo, pues así evito exponerme la crítica. Mejor no juego con mis compañeros porque... ¿Y si me ganan? ¿Y si no lo hago bien? Ojo, no estoy diciendo que dejes que hagas su reverenda y regalada gana a tu niño, no, te estoy diciendo que sí debes educarle, que sí debes corregirle, pero no confundas esto con castigar o maltratar, porque sí puedes corregir, criar a un niño desde el amor y el respeto. Si deseas saber cómo, en la descripción de este video te dejaré el enlace de un curso gratuito como de paga, así que no hay excusas. Bien, entonces, estrategia, requisito número uno, cría. Guía a tus hijos desde el amor y el respeto. Un error garrafal sería asociar malestar emocional a las equivocaciones de tus niños. Bien, sigamos. También quiero que mi hijo tenga confianza en sí mismo y para esto debe confiar en sus capacidades, en su competencia para realizar determinadas actividades. Pero, ¿cómo va a estimular, fortalecer sus destrezas, habilidades, capacidades si suelo sobreprotegerlo? Si la mayoría de actividades que él ya puede realizar por sí solo las hago yo por él. ¿Cómo se va a sentir competente, capaz de realizar algo por sí solo, si él cree que para todo me necesita? Pues porque casi siempre ha hecho las cosas por él, ¿no? Entonces, requisito número dos, fomenta la independencia de tu hijo. Todo lo que él pueda hacer por sí mismo que lo haga. Inclusive te sugiero que lo expongas a pequeños retos progresivos porque para superar estos retos tendrá que desarrollar nuevas capacidades, habilidades y destrezas, lo cual convierte a tu niño en uno más competente. Esto le brindará la confianza para asumir nuevos y mayores retos porque cada reto que supere será el respaldo, la confirmación de que es capaz de lograr objetivos, superar dificultades por sí mismo. Un error garrafal sería sobreprotegerlo y hacer actividades, responsabilidades que tu hijo ya puede hacer por sí mismo. Que tengas cinco años y le estés cambiando de ropa ya no debe ser, a excepción de abotonarse y amarrar pasadores, que probablemente haya muchos niños que a esta edad aún tengan complicaciones con esto. Bien, casi para terminar quiero hacerles unas últimas preguntas. ¿Cuál creen que es el requisito de los dos requisitos que les acabo de mencionar? Es decir, aquel requisito que les permitirá criar, guiar a sus hijos desde el amor y el respeto y que les permitirá fomentar la independencia en ellos. Pues tiempo de interacción, de buenos momentos, de juego, de muestras de afecto, de besos y abrazos. Démosle tiempo a nuestros hijos. Solo si le damos tiempo conoceremos a nuestros hijos, sabremos qué funciona con ellos, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y con este conocimiento no será mucho más fácil criarlos. Guiarlos desde el amor, desde el respeto, fomentar su independencia y un largo etcétera de beneficios para nuestro niño. Si no nos damos tiempo para criar a nuestros hijos, esto no es posible. ¿Cómo vamos a criarlos, guiarlos desde el amor y el respeto si ni siquiera nos damos tiempo para conocerlos? Si no conocemos qué le gusta, qué no le gusta, con qué tono de voz hablarle y con cuál no. No nos engañemos. De ser ese el caso, no estamos criando. Solo estamos manteniendo, proveyendo, punto. Criar es mucho más que mantener. Criar es guiar, disciplinar, brindar afecto. En resumen, procurar un sano desarrollo físico y psicológico. Difícilmente nuestros hijos tendrán una buena autoestima, autoconfianza, seguridad en sí mismos si se siente poco importante para las personas que se supone deberían amarlo. Y ya sé, ustedes dirán, pero es que yo amo a mi hijo. Y sí, es cierto, no está en discusión el amor de ustedes hacia sus niños, pero hay una gran diferencia entre amar a tu hijo y que éste se sienta amado por ti. Si le dedicas poco tiempo a tu hijo es muy probable que erróneamente se sienta no amado o poco amado y esto afectará su seguridad, su confianza en sí mismo. Y no es cuestión de capricho. Tú, siendo adulto o adulta, te sentirías amado, amada si tu pareja no interactúa contigo, si conversan poco, si los buenos momentos o son escasos o nulos, si más hay llamadas de atención y conflictos que risas, abrazos, besos. ¿Te sentirías amado, amada, querido, querida, valorada, importante para tu pareja? De seguro que no. Y pese a ser adulto o adulta, te aseguro que en mayor o menor grado te afectaría a nivel emocional. Te cuestionarías el por qué no te ama, no te quiere. Si esto afecta a un adulto, imagínate cuánto afectaría a un niño. Tu niño es consciente de que es pequeño y vulnerable. ¿Al lado de quién se siente seguro? Protegido. Pues al lado de papá o de mamá. Si frecuentemente comparte tiempo con sus padres, frecuentemente se sentirá seguro, protegido. Y esta seguridad y confianza la llevará a los diferentes contextos en los que se desenvuelva. Así que requisito número 3, el más importante de todos, tiempo de buenos momentos con tus hijos. Bríndale al menos media hora exclusiva a tu niño en el que dejes el celular, la computadora, televisión y te dediques exclusivamente a pasar buenos momentos con él. Obviamente esta media hora es aparte del tiempo destinado para compartir alimentos, para corregirlo, para supervisar y guiar el cumplimiento de sus responsabilidades. Nuevamente repito, si queremos niños seguros de sí mismos, con autoconfianza, autoestima, el mínimo indispensable es criarlos. Y para criarlos necesitamos dedicarles tiempo. El peor error sería solo proveer y darles lo que nos sobra del tiempo. Bien, ya saben padres, tenemos entonces brindar tiempo a sus hijos que de ahí se desprende todo. Criar, guiar desde el amor y el respeto y fomentar su independencia. Si toman en cuenta esto, les aseguro que la autoconfianza, la seguridad de sus niños se verá fortalecida, se verá mejorada. Obviamente hay muchas cosas que pueden hacer para ayudar a mejorar la autoconfianza, la seguridad en sus niños, pero estas tres estrategias que te he dado es la base, es lo fundamental. Ya para terminar quisiera saber qué tema te gustaría que toque la siguiente semana o la subsiguiente. Bien, deja tus comentarios el tema que te gustaría que aborde y aquel tema que yo considere que sea el que ayude a muchas más personas, seré el que desarrolle en el siguiente video. Sin más que decir, te agradezco por tu tiempo, te felicito por ser de las madres, de los padres que se capacitan, que buscan criar hijos felices. No olvides de comentar, de darle me gusta, de compartir estos videos porque solamente con esto me estás ayudando y mucho y esto me permitirá seguir haciendo más videos como estos. Soy Guillermo Cieza, me despido y no olvides que si corriges con amor tus hijos aprenderán mucho mejor. Un gran abrazo, nos vemos. Chao, chao. Chao.